bueno no no que no se considera misüyorsun deporte de cambio otra cosa muy interesante cuando tu mira tu 10 libras ya abajo de la vida que es de se vuelve a chocarse cuando van a entrar una voz en silencio eso es importante eso es un hielo eso es un hielo o sea, sigue silencio cortas, primero va con cortas y con otras cosas todo bien, pero se siente pero bueno, es un tratamiento en todos los sentidos y todo es mucho más difícil y a la cara de la música que todos ponen yo lo que tengo son mis preocupaciones con la selección musical que adonan la banda son me pareció escuchar a la bautista Aragón un momento y incluso dando una fecha que creo que fue en la que se identificaron las bautistas que se yo, no recuerdo si fue el 38 o el 39 1900 o algo así, que se yo y en ese momento lo que esperamos no es el que hay muchos que tener mucho cuidado, la damos a fondo en el 39 fíjate, pero en ese momento la música que me pareció en la Franza de Bolsonaro no existe ni la innovación ni el tiempo, se lo vamos a tener cuidado más a veces suenan los Beatles uff, la mala pita no, se lo pita cuando comienza la llama a revolucionando la llaga y se no existe la naranja el fuerte que usan ahí es de los Beatles y no bastien con los Beatles pues usa un fuerte que usa un fuerte de los Beatles que sea el más viejo que ese, no ven? y tal es los detalles, la música que te distribuye todo por capinales, por téticos y por ganos, tú no puedes conectar tú no puedes hacer eso Yo escuché un sorpreso, pero la música, es música americana, no se constituye ninguna. ¿Qué pasa? Que tal vez que uno lo vea, pero yo no lo vea. Yo siempre se va a tener que ir a la radio, con gente de la radio, que tenemos la chance de llamarme en las cabinas de la emisora, no es para que esto pase. Realmente la voz de la señora parece que, no sé, la pasa con la mierda. Incluso en ese momento la voz del productor, que se va con completo, se opaca porque el productor suena en la cara, en las detalles de sonido. Pero... ¿Pero aún no se? ¿Pero aún no se va a tener que ir a la radio? Bueno, todo lo que se me siento. Pero a ver, me enamoró por eso. Por eso, ¿no? Es diferente, porque tenemos mucho para refieres. Sí. ¿Pero qué problema? ¿Cuánto da, porque si pones un minuto? Lo están moviendo para acá, como lo expliquen. Pero tú sabes algo, y yo iba a contarte. Yo prefiero las escuchas con ese tipo de melodía porque es más cercana a... la gente se la oye a su casa A la M, a la M Es más cercana a la chufa de la M Es una cosa que no te voy a decir porque... Porque las escuchamos muchas veces, sí, en los superpados de los estudios La gente no ve la radio así, la gente ve con la chuf... Y entonces bajo esa injerencia de la estática de no sé qué Hay que de alguna manera desinfrar también cómo ganar esto de la pago Y eso te permite decirle que se acabó bien O que en lo contrario se dijo muy lindo pero la gente no lo voy a decir Y eso es algo que tampoco se puede decir